Las llamas de un incendio al parecer provocado por un cortocircuito consumieron gran parte del segundo piso de la vivienda de Yolanda Maya, una mujer emprendedora de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, que con lágrimas en sus ojos cuenta los trágicos momentos vividos la tarde de este lunes 13 de mayo. Lamentablemente ayer en las horas de la tarde, pues gracias a Dios no nos encontrábamos en la vivienda, si bien nos salió a compartir un momento con los niños a piscina, al sitio llamado Villa Linda, teníamos aproximadamente media hora de haber llegado al sitio cuando nos llamaron que la casa se estaba encendiendo, entonces salimos de una vez para acá, cuando llegamos acá pues ya los señores bomberos voluntarios estaban acá, estaban apagando el encendio pero ya las llamas habían consumido todo, la casa como tal. La comunidad de este sector rural de Barranca Bermeja, al percatarse de lo sucedido, hizo el llamado con rapidez al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes tuvieron que hacer uso de 12 unidades bomberiles, dos máquinas y dos ambulancias para atender la emergencia, al tiempo que Yolanda y su familia llegaban de un paseo para ver cómo las llamas consumían lo que por años han logrado con esfuerzo. La pieza principal, la pieza del niño, dónde estaba la ropa, quedé con lo que tenía puesto y la verdad pues es algo duro porque con mucho sacrificio uno consigue las cosas, a mí me ha tocado ser madre y padre para mis hijos para conseguir las cosas que tengo y perderlo así de esa manera. De todas maneras pues le doy gracias a Dios que no hubieron pérdidas humanas porque en estos momentos se encontraba todo el grupo de personal laburando en el casino que se suministra alimentación aquí a las empresas del centro, entonces en ese momento no había nadie arriba sino todo el mundo estaba abajo y gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas sino fue todo lo material que es todo solamente con lo que tenía puesto. Hoy esta mujer emprendedora pide la ayuda a los corazones solidarios de Barranca Bermeja para que aporten su granito de arena y así empezar de nuevo pues asegura que ella y su familia quedaron solo con lo que tienen puesto. La verdad le pido encarecidamente a los buenos corazones de Barranca Bermeja, cualquier granito de arena que quieran aportar pues la verdad le agradezco ya que pues como le estoy comentando toda la ropa, todas las cositas de la casa, todo se quemó, todo no quedó sino cenizas. En el primer piso de la casa de Yolanda funciona un restaurante y al lado un punto de comidas rápidas. Ella y su familia con lo poco que les quedó continuarán trabajando para salir adelante. Si usted desea ayudar a esta mujer emprendedora y su familia lo puede hacer a través del NECI 317-379-2107.